Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es su casa, como siempre. De todas las reinas de las mañanas, María Teresa Campos fue la primera. Y ya estamos aquí los de Pasa la Vida otra vez. Voy que llego tarde. Vámonos, Juanito. Ya le he traído un hombre, que es lo que es. Nunca antes una mujer se vea puesta al frente y en solitario de esta reñida franja de televisión. María, bienvenida. Muchas gracias. Y patachín. Julia Iglesias. Se llamaba Pasa la Vida y estuvo en emisión durante los años 90. Por aquí pasó todo el que era alguien en nuestro país. Esta no es hora para los artistas, pero sí es hora para los amigos. Para los amigos es siempre la hora. Buenas tardes, Montserrat Caballé. Buenas tardes. ¿Tú sabes hacer algo, Ramoncito, que creas que no hace nadie mejor que tú? Yo creo que sí, pero... Sí, pero no lo puedo decir. También tuvo una sección para descubrir a nuevos talentos. Entre los elegidos, Maxim Huerta o Toni Moreno. Es nacida en Barcelona. Afinó una nueva forma de comunicar. Cercana, amable, natural. Muy buenos días. Llegamos a ese programa en el que nos toca decir adiós. Así se despedía de los espectadores de televisión española una mujer que nos narró el mundo como si estuviese en el salón de casa.